el experto cómo están espero que estén súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo y por acá seguimos en el taller estamos trabajando la electricidad de motocicletas para que tenemos una ttr que tenía un cortocircuito en la luz del freno trasero no funcionaba los direccionales tampoco funcionan que más al fusible listo y por acá tenemos otra otra motico vamos a voltear la cámara 1 2 3 tenemos una onda bis que también tenía un cortocircuito listo entonces estaban davis el cable de accesorios el cable que viene después del switch que vendría siendo ese que está ahí este cable estaba teniendo contacto con el chasis de la motocicleta y le quemaba los fusibles entonces que hizo el cliente en vista que le quemaba el fusible agarró y puenteó el fusible puenteó dos cables del positivo de la batería al positivo que viene el ramal y que sucedió eso pues quemó todo el sistema el cable de accesorios lo quemó todo ya lo reemplazamos ya la moto quedó lista por acá le muestro un poco del ramal que utilizamos para sustituir los cables listo ya que el cable de accesorios esta motocicleta estaba sumamente quemado y la recomendación es no puente en el fusible que para eso es el fusible para evitar que se queme todo el ramal listo entonces seguimos por acá por acá tenemos una tt 200 la cual también tenía un problema como que quemaba el fusible tenía un problema en el freno trasero y tenía un problema en la luz media entonces qué sucedía el cable que alimentaba al stop y al tacómetro era la luz media no estaba recibiendo la corriente entonces qué sucedía cuando tú presionadas el freno esa corriente que iba hacia el freno se retornaba por ese cable de tacómetro y stop y allí es donde me prendía la luz media y la luz del stop ya le solucionamos eso en este caso esta motocicleta maneja un sistema trifásico ya le voy a mostrar por acá los cables que vienen de la bobina vendrían siendo estos tres amarillos cable rojo que sería positiva batería cable verde más y un rojo blanco para las luces directas las luces salen del regulador listo las luces salen del regulador por acá lo podemos ver mejor un regulador trifásico rojo blanco es el cable que va hacia el interruptor de las luces ya que estas luces siempre se mantienen encendidas para altas y bajas los tres amarillos vendría siendo la bobina trifásica el rojo batería y el verde masa listo entonces cuando yo prende la moto por aquí por este cable rojo con blanco me sale una corriente directa para encender las luces de altas y bajas entonces voy a hacer por acá abrir el switch automáticamente ahora el switch podemos ver que el tacómetro enciende podemos ver que por acá que la luz media enciende y por acá cuando el stop no está encendiendo aquí hay un falso contacto vamos a ver si podemos diagnosticar esto por acá sí aquí hay un falso contacto porque no me está prendiendo la luz del stop entonces voy a colocar el bombillo buscar la posición aquí no gira vamos a colocarlo aquí así tampoco lo volteamos y aquí ya quedó listo pero miran que no me está aprendiendo el bombillo entonces vamos a revisar si le llega la corriente positiva sacamos acá y vamos a revisar que le llegue la corriente positiva que no llega aquí está llegando una corriente positiva listo entonces allí tendríamos que revisar que el bombillo esté en perfectas condiciones entonces vamos a ver el bombillo por acá tenemos una batería y yo probé el bombillo de esta forma vamos a ver si lo puedo hacer por acá con lo que el bombillo aquí y tocó pasa es que estoy grabando con una mano y la otra estoy teniendo el bombillo vamos a ver bueno ya aquí se me saltó el cable bueno entonces hay que revisar este bombillo para saber si está bueno está malo o es un problema un falso contacto pero ya sabemos que aquí nos llegará la corriente directa listo que más entonces estamos trabajando la electricidad de las motocicletas tt una banda bis esta maneja un sistema monofásico de media onda de dos líneas tenemos los cables por acá rojo batería amarillo luces verde masa y blanco la entrada de la bobina de carga listo entonces sería todo por este vídeo experto si te gusta el vídeo recuerda suscribirte darle like compartir y si te gustaría aprender la electricidad de las motocicletas tenemos un curso virtual de electricidad de moto donde te enseñamos el paso a paso de la electricidad desde las bobinas sistemas de carga reguladores baterías sistema de iluminación sistema de arranque sistema de encendido adaptación adaptaciones que más fabricación de bobinas instalación de alarmas e instalación de gps uso de herramienta eléctrica es una certificación internacional de electricidad de motos la cual estamos dictando y las inscripciones pues siempre están abiertas no entonces si te gustaría aprender electricidad de moto de una forma completa para llevarte desde un novato que no sabe nada de la electricidad hasta un experto en el tema de la electricidad de motocicletas este curso es para ti aquí debajo del vídeo te va a dejar un enlace donde puedes contactarte directamente conmigo al whatsapp y te ofrezco la información del curso si ya llegaste hasta aquí el vídeo te gustó recuerda darle like compartir suscribirte y nos veríamos en un próximo vídeo experto